Uy, qué buena, qué buena, ay, mano, mano, abre, abre ya, ahora sí, cierra acá, cierra cendejas, cierra cendejas, ya cierra quiñones, abajo, abajo, qué buena, solo, güey, solo, no mames, cabeza. Amigos, bienvenidos a una nueva video reacción, qué digo nueva, a una gran video reacción, amigos, el día de hoy vamos a reaccionar a un partido que pinta para hacer una final adelantada, es muy probable por cómo han venido jugando estos dos equipos que pudieran jugar la final de la Liga MX, Tigre recibe en el Volcán a las Águilas del América, el líder general que ya nadie lo va a bajar de ahí, contra los Tigres que quieren seguir escalando posiciones, amigos, vamos a ver qué es lo que dice el conjunto norteño el día de hoy, ojalá, sobre todo que sea un gran juego y que nos regalen muchos goles, venga. Esos bastardos me mintieron. No olviden, amigos, dejar su like, suscríbanse al canal, todas aquellas personas que aún no lo estén, se viene lo mejor del campeonato mexicano y qué mejor que estar suscritos, que seguir creciendo en el canal, participen también dejándome en la cajita los comentarios, sus impresiones acerca de este partido y compartan el video si pueden también para llegar a más personas. El conjunto de los Tigres, amigos, que ha metido algunos movimientos, el más notable, sin lugar a dudas, comenzando por la portería, no está Nahuel el día de hoy, pero no deja de ser un equipo muy competitivo, muy completo y qué decir del conjunto líder de la competencia que va con todo el día de hoy. El partido pasado metió algunos suplentes, el día de hoy sí va con el equipo 100% titular. Ojito con esta pelota parada para los Tigres, amigos. Minuto 15, le va a pegar, corre Arán. Ojo, la hizo un corto. Le pegó. Uy, cerca, cerca Tigres. Primer disparo a puerta, se fue bastante desviado por parte de Javier Aquino, pero ahí está Tigres avisando ya. Segunda pelota parada para el conjunto de los Tigres, que va a hacer otro tiro libre. Vamos a ver, le va a pegar, le pegó, le pegó. Malagón, Malagón atrás. Remató el defensor de los Tigres, amigos. Minuto casi 18 en una pelota, insisto, parada. Y bien Malagón, le remataron relativamente cerca, con mucha violencia porque el campo está mojado. Ahí estamos viendo la repetición, que bien llegó Samir y con la mano derecha la termina sacando Malagón. Muy atento el portero michoacano en esa jugada. No ha habido jugadas de peligro como tal. Entonces es complicado cuando han pasado ya casi 20 minutos que te lleguen de esa manera y la termines sacando muy bien. Uy, qué buena, qué buena. Ay, mano, mano, abre, abre ya. Ahora sí, cierra acá, cierra sendejas, cierra sendejas. Ya cierra Quiñones. Abajo, abajo. No mames, qué centro tan horrible del cabecita cuando tenía sendejas por delante. Qué bien, qué bien, Fidalgo, qué bien. A ver, a ver Quiñones. Va Quiñones, cierra a alguien. ¿Quién cierra? Bien, qué bien la hizo, qué bien la hizo. Qué bien, cabeza. No mames, se le fue. Todavía, 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 zurdazo, zurdazo. Hijo de su... Madre, se salvó Tigres en esa jugada nada más porque no alcanzó a meter un centro de buena manera a Quiñones para que llegara Cabecita Rodríguez por la banda izquierda. Ah, madre, lo de Carioca. Madre mía, madre mía. Qué bien juega Carioca. Pedazo de brasileño que tiene el conjunto de Tigres en el medio campo, eh. De lo mejor que ha llegado, sin lugar a dudas, al fútbol mexicano, lo de Rafael Carioca es tremendamente bueno. Por momentos parece que juega con una displicencia, pero es exceso de calidad absolutamente. Pégale de tres dedos, de como sea. Gol. Ay, no mames, se quedó muy cerca la América, amigos, en lo que pudo haber sido básicamente la última jugada del primer tiempo. Una gran jugada que comenzaron por la banda izquierda, amigos, centralizaron hasta en dos ocasiones para terminar por la banda derecha con un centro interesante que terminó otra vez del otro lado y terminó disparando muy bien el jugador de la América, pero el portero de Tigres atento abajo. Partido bastante trabado en este primer tiempo, amigos. Los dos equipos me parece que tácticamente se están anulando en el terreno de juego. Es un duelo muy interesante en lo táctico, pero en lo futbolístico me parece que nos han quedado de ver bastante. Uy, cuidado, arriba, abre, abre. Qué buena. A ver en esta, dásela, dásela ya, güey. Hay mano a mano, hay mano a mano, no mames, la Jun. Ese güey no va con decisión. Contragolpe, cabecita, contragolpe. Contragolpe, ojo, eh. Aguántala, 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 deja que te hagan la pasada. Deja que te hagan la pasada. Qué buena pelota. En medio. Ya, Quiñones. Solito. 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 No mames, la mandó a un lado. A ver, bájala, peinala, peinala. A ver, cabeza, cabeza, de primera, de primera. Y se fue cerrando el cabecita en esta. Qué buena jugada de la América. Tras un despeje de Malagón, amigos, que peinó muy bien Henry Martin, ya estaba listo el cabecita. Y también Quiñones la hizo muy bien Henry de primera. Y se quedó cabeza muy cerca. La hizo en corto, no mames. Ya, metan el centro, güey. Fueron a rematar. Pégale un bombazón. Pégale un bombazo. Qué buena. Solo, güey. Solo. No mames. Cabeza. Uy, se salvaron los Tigres, amigos. En un tiro de esquina por la banda izquierda que hicieron en corto, nadie vio venir esa jugada prefabricada por parte de las Águilas de la América que terminó en ese remate derecha y el portero de los Tigres muy bien atrás. Qué buena. Uy, cerca Lichnovsky. Se quedó muy cerca. Igor, tras ese centro, alcanzó a picar, me parece, la pelota un poquito. Y la pelota se fue por encima de la portería defendida por Rodríguez. Centro. Peinada. Guiñac. Tijera. La mandó al estadio de rayados. Se salvó la América, amigos, tras esa jugada en el tiro de esquina donde peinó muy bien Guido a primer palo. Le cayó a Guiñac que se aventó una chilena cucarachesca. Qué buena. Ojo, ojo. Con Tigres. Guiñac. Tierra. Toma. Bien, Malagón. Güey, sácala a un lado. No mames. Ahí no. Se salvó la América, amigos, tras esa jugada en profundidad. Por la banda derecha con Quiñones que llegó muy bien. Metió un centro arrasante para que llegara Guiñac. Y atrás Malagón. Contragolpe, contragolpe. Dale, dale, dale. Toda. Dale, toda. Acelera. Abajo viene cabeza. Abajo viene cabeza. Arrastrala. Ya, güey. Ya está solo. Está solo. Lo vi. No. No mames. Era con más violencia, tendejas. Se agregan seis minutos, amigos, al segundo tiempo. Vamos a ver si logra caer un golecito cuando menos para no irnos con el 0 a 0. Vamos a ver. Arriba entra solo. Arriba entra solo. Solo la Jun. Solo la Jun. Solo la Jun. No mames. La fallaste, la Jun. ¿Qué hiciste? La tuvo Miguel la Jun, amigos, en el minuto 95 y medio, tras un extraordinario contragolpe por parte de las águilas de la América. La Jun le tiene que pegar con más convicción o mínimo controlar la de una y disparar. Se salvaron los Tigres, amigos. Se acabó el partido, amigos, en la cancha de los Tigres. Entonces, cero por cero, no cayeron los goles. Pues el día de hoy, en un partido bastante parejo. Me parece que lo mejor está por venir en la liguilla. Los dos equipos están más que listos para enfrentar los puertos de final. Habrá que ver cómo quedan los cruces una vez que se haya definido el play-in y los ganadores de este último. Y, bueno, muchísima suerte para los aficionados de los Tigres y también para los aficionados de las águilas de la América que hagan una gran liguilla porque la verdad es que se merece cualquiera de los dos equipos salir campeón. Y, sobre todo, que reine la justicia que no siempre en el fútbol mexicano termina sucediendo como tal. No se olviden, amigos, de dejar su like, suscríbanse al canal. Tras aquellas personas que aún no lo estén, participen en este video dejándome en la cajita de los comentarios sus impresiones acerca de este partido y de lo que está por venir en la liguilla del fútbol mexicano. También compartan este video para llegar a más personas. Recuerden, amigos, que yo soy Duende Azul. Nos vemos en una próxima video-rección. Cuídense mucho. Les mando un abrazo de gol hasta donde quiera que se encuentren. Hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias!